Mi madre es una niña, está en Tucumán, una niña vulgar, morochita y flaca. Si en estos años hubiese proliferado la banda de los rupianes, ninguno se lo hubiese llevado. El mundo va y viene y jamás se fija en mi madre. Mi madre es una niña y yo estoy junto a ella, aunque todavía no he nacido. Ahí estoy yo, invencible en la escena del viento. Soy un niño invisible con ella, pero soy frágil. Ni la cuido, ni la advierto de los peligros de la vida. Mi mamá es una niña, está en Tucumán jugando con una muñeca que le envió Evita. Mi madre es una huérfana y yo estoy ahí al lado de ella. No nací, ella no murió. El tiempo es el mismo, el de ahora y el de Tucumán. Cada niña tiene un niño atolondrado que la cuida, que es capaz de advertirle de los peligros del mundo. Uno es antes de nacer. De alguna manera ya estamos en el mundo al estar en la sangre de nuestras madres. Esas niñas que el mundo desprecia, que nadie ve. Yo estoy ahí al lado de ella, todavía no nací, ni ella ha muerto. Yo soy un niño, felizmente disfrazado. Yo soy esa niña que ven ahí, con la cara manchada y los ojos redondos y feos. Esa niña es mi madre. Falta mucho para todo y sin embargo ya todo pasó. El tiempo es una broma imbécil. Él le llama Ipad. Ipad, sí. Leo unos poemas, así nomás, de José Ángel Cuevas en un librito cartonero. Tanta tactibilidad me asombra Todavía puedo abrir un librito de poesía En una edición popular y disfrutarlo O solo leerlo Ya pronto se acabará todo esto Las ediciones cartoneras o artesanales Pasarán a ser ediciones de libros a objetos Y todo se lo llevará el IPAD Así serán las cosas El libro siempre fue un objeto Y esa es su gracia Pero mi abuelita tiene 88 años Y lee solo de mi padre Yo la miro leer Apenas apoya su dedo en el visor de la máquina Y corre las páginas No hay amarillento No hay polvo No hay hojas pegoteadas Ella lee y hace que otros miles lean Envía mensajitos, videos Ingresa a foros de discusión Y busca link con información Sobre lo que está leyendo Su agenda cibernética o electrónica Cuenta con 600.000 contactos Mi abuela a sus 88 años Ya no tiene temor a la muerte Solo le alcanza con direccionar un dedo Para hacer lo que le plazca La vejez ya no es un impedimento Mientras ella hace todo esto Yo me pierdo en una edición cartonera Adentro un poema de José Ángel Cuevas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!